Todos en la vida pasamos por momentos difíciles. Para nosotros, hoy es tiempo de levantarnos y caminar hacia adelante. Paraguay se merece una Teletón mejor. Es hora de que juntos tomemos un nuevo camino. Que nos dirija a construir una vida digna para todos. Una nueva mentalidad no cambia el pasado. Alimenta un futuro mejor. Participá de la Comilona Teletón 2007 el domingo 16 de septiembre, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, en el local de la ex fábrica Martel. Y sumate hasta importante causa. Teletón 2007 a todos nos toca.